Senador, ¿qué personas tienen dislexia y son destacadas en el mundo por su desempeño en diferentes ámbitos? Bueno, hay muchísimos casos, particularmente me gustan dos casos a nivel internacional. Uno de ellos, quizás aquí en Colombia muchos conocen a UFMobile, que pertenece a la empresa o al conglomerado Virgin. Este conglomerado es de Richard Branson, es una persona famosísima a nivel mundial, que ha sido muy exitosa en los negocios a nivel mundial, que tiene de todo, desde aerolíneas Virgin, hasta paquetes turísticos que nos llevan al espacio, hasta una línea de hoteles y él tiene dislexia. Es una persona brillante que ha podido aprovechar su inteligencia y que no ha sido limitado, digamos, por un sistema rígido educativo como el que tenemos hoy en Colombia. A él lo admiro muchísimo y él tiene dislexia. Otro caso famosísimo, Steven Spielberg, el director de cine famosísimo a nivel mundial, no solamente por La Guerra de la Galaxia, sino por otras películas buenísimas. Este es una persona, igual que muchas otras, que tienen dislexia. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente, raciocinan de una manera un poco diferente y muchas veces son superiores en todo aspecto en cuanto a inteligencia, en cuanto a creatividad, que las personas promedio. Por ese motivo es que es necesario que le demos la oportunidad a todo joven en Colombia que tenga cualquier clase de limitación o cualquier clase de inteligencia diferente a la tradicional, diferente que nos ajuste también a nuestro sistema educativo tan rígido. Es necesario que ayudemos a estas personas, es necesario que le demos una oportunidad con la detección temprana y también para que las pruebas sean, digamos, más amigables con ellos. Una persona, por ejemplo, con dislexia sería fabulosa para pruebas y exámenes de charlas, pruebas orales, no tanto para pruebas escritas o para pasar al tablero. Por eso es tan importante que protejamos a estas personas y le brindemos más oportunidades.